Bueno, Fernan, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Cómo está Jordi? ¿Cómo está Tamar? A ver si tienes un poco más con problemas físicos. Bueno, la semana ha ido bien, el equipo está trabajando bien. Creo que llegamos preparados al fin para hacer el mejor partido posible. Y bueno, todas las jugadoras, o casi todas las jugadoras, han pasado por momentos donde tuvieron molestias, lógicamente. Acumulamos muchos partidos consecutivos y bueno, todas arrastran alguna pequeña molestia. O sea, Llego ya está entrenando con el grupo, está mucho mejor, entonces contamos con que siga participando. Y Tamar así que se ha resentido de la lesión que tiene en el hombro y ha dado un paso atrás, que están evaluando hasta qué punto va a poder, bueno, cuánto tiempo va a tardar en poder recuperarse y volver a estar con el equipo. Por lo demás, contamos con todas las jugadoras y nada, con muchas ganas de que llegue el partido. ¿Cómo lo realizas, Guernica, como toda la salida de los demás, más complicada que tiene el partido? Sí, el hecho de tener que viajar, jugar en su pabellón, que es una pista muy difícil. Bueno, Guernica es un equipo con jugadoras de nivel muy alto que ha pasado por circunstancias muy difíciles este año y seguro que van a afrontar el partido con la mentalidad de competir y de sacarlo. O sea, que de nuevo nos encontramos ante un reto muy complicado, muy difícil, con eso, un equipo de nivel muy alto en unas circunstancias que hacen que seguro que se tomen el partido, pues como el otro día de Salamanca aquí. ¿Cuáles pueden ser las claves del partido? Bueno, nosotros tenemos que jugar nuestras bazas, tenemos que tratar de jugar al ritmo que nos conviene para tanto nosotros hacer nuestro mejor baloncesto y encontrar las mejores situaciones para nuestras jugadoras, como también creo que en esta ocasión coincide con lo que le puede hacer daño a nuestro rival. Vienen de jugar entre semana, un partido con prórroga, con su carga mental, física y bueno, creo que tenemos que tratar de llevar el partido a una situación exigente en lo físico para ellas. Esta racha de tres victorias en cuatro partidos os ha dado aire sobre los puestos de abajo, es inevitable. En las últimas semanas mirar la tabla, no sé si miras más, hace alejar los descenso, hace señal con el play-off, no lo miras. Bueno, antes de los tres partidos estábamos en una circunstancia, como dices tú, diferente, pero al final las victorias y las derrotas nos van, cambian mucho las circunstancias, quedan muchos partidos por delante y creo que sería un error estar planteándonos, pensar en cuál va a ser nuestra posición final y distraernos quizás de lo que nos toca ahora, que es el partido de este fin de semana, de luchar por el siguiente y pues los resultados de estos partidos son los que nos vayan colocando en una lucha o en la otra. Nosotros vamos a pelear todos los partidos, como hicimos el otro día contra Salamanca y como hicimos en los que hemos ganado y eso es lo que tiene que ocuparnos y lo que nos tiene que preocupar. Bueno, la última que me decía que ya que te la hiciera, ¿cómo analizas la progresión de Nathalie Vandemal? Bueno, pues yo estoy muy contento con ella, es una jugadora que trabaja muy bien, yo estaba como ayudante con ella ya el año pasado y es una persona espléndida y muy buena profesional y bueno, lógicamente está rindiendo a un nivel muy alto, nos está dando mucho al equipo y yo me alegro por ella porque ha pasado por momentos difíciles, donde ella sí estaba haciendo un buen trabajo, pero no estaba viendo ese trabajo, el premio, primero ya con la recompensa colectiva, porque lógicamente el haber ganado nos ayuda a todos, pero ella individualmente además creo que bueno, que después de haber hecho incluso buenas semanas de entrenamiento y estar jugando bien, tuvo algún partido donde no estuvo a ese nivel que nosotros veíamos durante la semana y lógicamente como entrenador es una satisfacción que al final lo pueda llevar a la pista en los partidos y en la competición. La pregunta en estos momentos está en una situación bastante complicada, ya lo comentabas tú, de los últimos nueve partidos solo ha ganado dos, ¿crees que si consigues ponérselo difícil desde el principio puede ser un punto en el que digas tú, vamos a por el partido? Bueno, nosotros vamos a ir a por el partido y vamos a intentar ponérselo difícil, la respuesta que van a dar ellas no la sabemos, es cierto que a veces los equipos pues pueden acusar y a nosotros nos ha pasado durante el año cuando estás en una dinámica donde tienes derrotas, pero lógicamente Guernica es un equipo de nivel muy alto, con jugadoras con muchísima experiencia, que están curtidas en mil batallas, que han competido en Europa y han competido aquí y no creo que les afecte demasiado, nosotros vamos a tratar de ponerlas en esas circunstancias que comentabas, hacer nuestro trabajo, pero tenemos que saber que el partido es difícil, que el rival es potente y nada, luchar y hacerlo lo mejor posible por intentar sacarlo, pero sin menospreciarlas lógicamente porque sería ridículo teniendo en cuenta el nivel de Guernica y de la plantilla que tienen.